Música Yo me meto en YouTube, en video y yo este por viendo, yo voy tejiendo esto es con, también este bolsito lo hice también por medio de eso y estoy haciendo un bolso de Sucho también por medio de YouTube Pues ahora con la facilidad que todo mundo tiene de tener en su casa me imagino que, y he visto que es mejor ya podemos investigar nuestra casa sin salir Música Antes de tener el internet la señora Nayib que era una de las tantas personas que tenía que ir a San Juan a resolver problemas, a una casa internet para subicionar citas o hacer trabajo, tenía que gastarse en promedio 10, 15 mil pesos en gasto de en gasto de transporte como también en la recarga que en promedio mensual unos 24 mil pesos recarga y si le sumamos muy poquito se le van unos 80 mil pesos de costo a esa señora si lo miramos de forma directa Era difícil, yo veía a mis compañeros míos los primos que siempre para estudiar tenían inconvenientes porque no tenían como conectarse en las redes sociales o no tenían como comprar un libro para hacer las actividades entonces tenían que transportarse hacia San Juan o buscar otro medio para conectar Esto hay que reconocerlo al gobierno nacional como primera comunidad en Colombia que ha tenido conectividad esto de resaltarlo tenemos nuestro piloto y con este piloto quiero que unamos a otros pilotos como es el piloto de la educación que tenemos con nuestra fundación pues es muy importante conectarse porque hoy en día con la felicidad de estar conectado podemos informarnos hablar con nuestros familiares que están en otros sitios y pues es una herramienta fundamental hoy en día tener conectividad El servicio internet le trajo un poco de esperanza de la que lo daba al principio el pueblo ¿Por qué? porque el solo hecho de estarlo conectando al mundo le facilita la vida a las personas le facilita la vida a los niños que tanto lo necesitan para sus clases para sus estudios para sus investigaciones le facilita la vida a las personas para generar ingresos como personas que antes de estar en internet por colocar un ejemplo podían ganar 30 mil pesos y hay un ejemplo de la señora Nayibe que ganaba 30 mil pesos hoy con el servicio de internet no se mueve y está lucrando más o menos 100 mil pesos por día que eso es de gran beneficio para el sustento de su familia Estoy muy contenta con comunidad de conectividad Esto le trajo esperanza al pueblo soy un convencido que va a traer mucho más desarrollo porque tener conectividad es tener desarrollo la esperanza está intacta la esperanza está intacta apenas estamos comenzando y quiero que el pueblo quiero que Colombia y quiero que el mundo le pongan los ojos a este pueblo así que todos quedan cordialmente invitados a venir a Villa del Río a preguntarle a la gente a preguntarme a mí cómo funciona esto y con el mayor de los gustos estamos para atenderles muchas gracias muy bien todos a ver que no 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 Gracias.